Tenemos manchas de ketchup y de aceite, bien hechas a propósito para limpiar Miren como el de Lidl hace espuma y el de Michael Spencer no Alba dice que sí, que está haciendo espuma Lo bueno de esto es que hoy no me baño Y Alba, que el papel higiénico es mejor Muy pero muy buenas a todos gente, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Espero que bien y sean bienvenidos a el tercer video de esta serie Supermercado barato vs. supermercado caro Comparación exhaustiva a detalle de todos los productos Esta es la tercera categoría, productos del hogar Ya hicimos productos de frutas, panadería y quedan lácteos y carnes Pero como les digo siempre, no lo hacemos solo porque siempre dos opiniones son mejor que una Así que experta en artículos del hogar y en papel higiénico, Alba Hola Alba, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, ¿preparada? Ya sabemos que Emanes se ganó la sección de frutas Lidl ganó la sección de panadería ¿Quién ganará ahora? Alba, vamos a mostrar lo que tenemos Me vas mostrando de aquel lado Recuerden, Max & Spencer y Lidl Dos supermercados de Reino Unido Empezamos con el papel higiénico que tenemos, compramos También compramos servilletas o rollo de cocina Compramos también shampoo 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 Tenemos un producto limpiatodo, ¿cómo se llamaría esto? Un producto para limpiar así La cocina ¿Qué es ese mismo? Sí, es de cocina, miren, para limpiar así las mesadas Tenemos un detergente ¿Detergente se llama también en España? Sí, detergente Bien Tenemos algo muy importante en estos días, un desinfectante o alcohol en gel, como le llaman, que hay que analizar Y tenemos esponjas para lavar los platos Ahora, Alba, ¿cuánto decís que gastamos en Max & Spencer con todo esto? Diez, ocho, ocho Ocho o diez, vamos, ¿cuál te da? Ocho, ocho Ocho, ocho Y el total de Max & Spencer ha sido nueve En el supermercado, cabrón, hemos gastado nueve Ahora, Alba, ¿cuánto decís que gastamos en Lidl por todo esto? Seis ¿Seis? En eso hemos gastado un total de... En Lidl le hemos gastado un total de 7,55 No es mucha la diferencia, pero tengamos en cuenta que acá tenemos más cantidad Así que yo diría que si hubiésemos comprado más o menos lo mismo, hubiésemos gastado algo de 5,56 tal vez Pero bueno, 7,55 es lo que dicen los tickets Vamos a comenzar por algo que se usa mucho estos días 2021, 2020, 2021 Alcohol en gel desinfectante Así que ustedes dirán, ¿cómo comparamos un alcohol en gel? Fácil, si es pegajoso, si no es pegajoso, si tiene un olor feo, cómo se te quedan las manos, si es fácil de disolver Luego confiamos que ambos matan el 99.9 de las bacterias Confiamos acá en los ministros de salud o no sé qué de Reino Unido que esto es verdad Pero vamos a ver qué tal el resto ¿Cuánto salió eso en Lidl, Alba? Dos pavos 90 centavos Pero ¿cuánto tenemos? Acá tenemos 250 mililitros Sí, hay una diferencia, da igual 250 mililitros y 500, wow Ahí nos salió más caro Nos salió más caro por la cantidad Y también miren la ventaja de este, creo que es una ventaja que tiene el piquito para... Sí, empiezanlo Empezamos a probar el de manés Un poquito ahí Mira, 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 mira cómo se estira ¿Es esto sopa o gel? Hand wash, esto es sopa Ah, es jabón Es que, mira cómo tengo las manos Ah, empezamos mal Bueno, voy a lavar las manos, le voy a decir qué tal Vamos a hacer una comparación rapidita porque hemos cometido un error Cometido, hemos Ha cometido, perdona Ahora vamos con el alcohol en gel de verdad Uy, bien líquido este alcohol en gel Bien líquido, algún olor en particular Normal, ¿no? No, pero no huele tanto alcohol, ¿eh? A ver, este se fue bien, se fue rápido, creo Que teníamos las manos muy mojadas, por eso costó un poco Se fue bien Yo creo que está bien, si podemos encontrar algo por un precio más bajo en otro supermercado caro Yo creo que no valdría la pena Así que muy bien líder en esta Bien, momento de probar las servilletas ¿Eh? Miren, servilletas Esto ha salido... 1,50 por dos rollos 99 99 acá en Lidl Ah, pero miren, acá trae 120 servilletas Por rollo y acá trae 50 Así que sí que es mucha la diferencia Esta es la de Mac & Spencer Y esta de ahí es de Lidl Es difícil ver la cámara, pero yo creo que Grosor, por ejemplo, las dos están igual, ¿no? A ver Y creo que de textura... No, pero esta tiene más... Como es más absorbente, yo creo Puede ser, pero a ver, esta es un poquito más grande Así que tendrías que utilizar menos de estas y más de esta Un poquito más suave tal vez la de Mac & Spencer Más suave, ¿no? Tiene más estas bonitas Los agujeros Tenemos un poquito de agua en el plato Vamos primero a probar con la de Lidl A ver qué tal Bueno Ha absorbido bastante Creo que está resistente, ¿eh? Creo que está resistente A ver, vamos a probar con la de Mac & Spencer No Vamos a hacerlo más así Este parece que no se rompa No, yo creo que la verdad que no es una diferencia ¡Wow! La verdad, sinceramente Y con toda honestidad Creo que no son iguales Son iguales Aparte uno cuando va a... Quiere cosas para absorber Compra los que son especialmente para absorber Que son más grandes Esto es para limpiarse un poquito así La carita y listo Así que muy bien Lidl se ha llevado ¿Para la carita? ¿Lo utilizáis para la carita esto? Sí, va a limpiarte la boca No, esto es para el... ¿Y cómo te limpias la cara? Con napkin Esto es para... ¿Y eso qué? ¿Cortas uno y tú limpias la cara? No, esto es para... Yo lo utilizo esto para limpiar la mesa Chip, chip, mesa Uno de chip, chip De esto es limpiar la mesa Ah, también Y esto también lo puedes utilizar como napkin Claro Bien, perfecto Entonces Lidl se ha llevado otro puntito Ahora sí, momento de ir a... Ah, no, esperen Primero vamos a analizar el papel higiénico Así que, Alba, comiste bien Papel higiénico ¿Cuánto nos ha salido? Aquí, 1,90 1,93 Y acá tenemos 4 rollos Y ahí tenemos 6 Vamos a verlo Tiene olorcito ¿Este no? Ah, pero no creo que haya sido a propósito Que le hayan puesto esos olores Vamos a abrirlos Este primero está deforme Vamos a cortar una... Parece papel Este sí es doble Es el único de hecho que había en Mark & Spencer Es doble ¿Ese es doble? No Ese no es doble Y parece literalmente papel Así que suave no tiene nada ¿Lo acercamos un poco a la cámara? Sí, sí, parece... Raspa un poquito más al tacto No, no un raspado que duela No, pero este es mucho más... ¿Es un poco menos? A ver Papel Ok, cambio Sí, este es mucho mejor para eso Este... ¿Mucho mejor? Sí, mucho mejor Sí, 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 sí ¿Voy a sentir que hay diferencia? ¿En serio? Sí, yo digo sí Alba cree que hay mucha diferencia Yo creo que... Hay diferencia La hay... Pero no creo que sea guau Y teniendo en cuenta la cantidad ¿Vos decís que este es muy malo por el precio, Alba? A ver, es bastante malo Pero voy a decir que es horrible De pase en el baño, pero sí ¿Vos decís que es horrible así, inaceptable? A ver, tampoco me exagero Para mí hay peores Entonces, le vamos a la derecha a Alba, Emanez, en este caso Y ahora tenemos que movernos a la cocina Porque tenemos limpiador de mesada o de cocina Detergente y esponja Vamos Bueno, Alba, decinos que acabas de descubrir en la esponja de Emanez Dual action, suitable for non-stick surfaces Shaped to protect fingernails Bien, ahí dice Doble acción, que se puede para superficies no adherentes Y que te protege las uñas Las uñas El de Lidl no dice absolutamente nada No Bien, ahora, Alba, lo abrimos Esta es mucho más dura La de Lidl, sí Y esto raspa muchísimo El macron esponja de la esponja nos salió 50 centavos por dos esponjas Y el Lidl Y esta, 63 Por 6 ¿Y cuánto es detergente? Acá nos salió 70 centavos, Emanez, es barato Este 37 Ah, 37 Trae un poquito menos, igual este trae 500 y este 6, 25 Tengo preparado acá de antes unas compoteritas con aceite Y algunos condimentos para que esté bien aceitoso y pegajoso Y difícil de sacar Miren el de Lidl, como sale Un poquito, bastante líquido, diría yo Ahora el de Maness Y ahí va el de Maness Y mucho más espeso ¿Lo ves más espeso? Sí Sí Bastante Vamos a mostrar Creo que está un poquito más espeso, sí Sí Este no tiene buen olor el de Lidl Uh, qué olor A ver ese Mirad Ah, ese tiene rico olor A ver No, huele a... Huele a químico este realmente No, este huele súper bien Tengo aroma Sí A ver Miren la espuma de Lidl Voy a lavar, miren Enjuagamos un poco, como haríamos normalmente Y luego lavamos, 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 lavamos Ruido hace, yo seguro Parecería que se ha lavado bien Se ha lavado bien, todavía tiene un poco de espuma Vamos a ver el otro, a ver qué tal Vamos, salvo un poquito de agua primero para ver la espuma Un poco más de agua Bien, igual, diría yo Igual A ver ahí, lavando, lavando Hace mucha espuma ¿Se siente el olor también? Sí Sí, lo tenéis ¿Y? Bien limpito Ha quedado bien Muy bien Bien, es verdad que una esponja, al principio, yo creo que las dos van a lavar bien Sí Tiene mejor olor este detergente, el de M&S, el de Michael Spencer Hay que ver cuánto dura una esponja, después de cuántas lavadas se empieza a desarmar y demás Pero podemos decir que a primera vista, yo creo que más allá del olor, están bien las dos, ¿no? O sea, obviamente sí, pero yo creo que lava mejor el del M&S, porque debe va a tener como más bacteria y todo eso Imposible comprobarlo Pero esto, la verdad, gana Lidl, porque, o sea, sí La diferencia es grande Sí, la diferencia es grande Y si a alguien le preocupa las uñas o le gusta que tenga una textura más suave, pues sí, esa Pero si solo quieres lavar y no te preocupan lavar tus uñas ni nada Y si algo dice que ganó Lidl, es porque ganó Lidl Temas de limpiadoras de mesadas Este nos ha salido... ¿un pound? ¿una leyuna? Este, 65 Y ese nos trae mucho más, este nos trae 500, creo 500 y ese nos trae 750 Tenemos manchas de ketchup y de aceite, bien hechas a propósito para limpiar Vamos a tirarle de ambos para que dejar que el líquido empiece a hacer su trabajo Miren como el de Lidl hace espuma y el de Mark & Spencer, ¿no? Según Alba, este se está disolviendo, es decir, que está haciendo su efecto y este como que se mantiene igual Claro Vamos a ver, vamos a ver qué tal Alba, le pasamos a limpiar al de Lidl Bien, vamos a hacer la prueba de los dedos No lo veo pegajoso, no lo veo pegajoso No tenemos otro granada, un olor rico ha quedado de hecho, no hay nada A ver, le manés, Mark & Spencer Tenía un poquito más, de verdad, vamos a hacer justos también Una pasada más Creo que tampoco quedó pegajoso No No quedó pegajoso Olor, creo que los dos están igual de olor No sé, Alba, ¿cuál es tu veredicto acá? Se ha disuelto más y es eso, que los químicos que hay ahí pues están funcionando Ese, el ketchup estaba ahí parado, no se estaba disolviendo Así que, este gana, lo podéis ver en el vídeo Yo lo voy a dejar a la mitad No estoy muy decidido, no estoy muy decidido También es verdad que hay que hacer más pruebas, pero Claro, tipo con Pero no estoy del todo, del todo decidido Pero ahora, vamos al baño Llega el momento del shampoo Marca 100 de Lidl, porque no tiene marca propia Y marca M&S de Mark & Spencer 2,50 en la serie de Mark & Spencer Y 99 centavos en Lidl Este tiene 250 mililitros y este 300 Vamos a tratar de ver cuánta espuma hacen Cómo lo siento yo, qué olor tiene Shampoo normal, común y corriente Olor rico, pero no sé a qué, ¿qué decís, Alba? ¿Como a flor? Puede ser, como a flor o algo por el estilo Es como muy natural, eh Alba dice que sí, que está haciendo espuma Lo bueno de esto es que hoy no me baño Y huele muy bien, huele, huele, tiene un aroma muy natural Me ha quedado el pelo bien Generalmente cuando uno usa shampoo Solo le queda el pelo un poco como seco Como feo Tiene un buen olorcito Ahora vamos con este A ver qué tal También es verdad que con el de Mac & Spencer Se podría haber usado menos shampoo Este es más líquido Menos espeso Y sí que se va diluyendo un poquito más Muy rico el olor Pero sí que se nota más artificial Hace espuma Ah, también me está costando mucho sacar la espuma Va saliendo A ver, tema olor y tema espuma Ya lo mencionamos Pero me queda bien Lo que sí a veces cuando me lo secaba Sentía ese ruido del Que a veces no gusta Yo estoy acostumbrado siempre a shampoos baratos Eso depende de cada uno Pero yo creo Que si alguien es como yo Pelo corto, que no le importa cómo le queda El shampoo barato está bien Hay que ver si en 20, 30 años me sigo quedando con pelo Pero sí, acá depende de cada uno Yo creo que por su precio ambos cumplen su labor Bueno, Alba Es una difícil decisión, ¿no? Yo creo que aquí no gana ni uno ni el otro Básicamente pues lo que uno necesita O lo que uno prefiere más para el pelo Por ejemplo, para mil pelo Pues al tener largos Sí que Cogerá el shampoo a lo mejor más el Emanes Pero yo creo que la verdad Los dos están por igual Es de verdad Depende, yo creo que de cada gusto Si quieres que te dure más esto Y no utilizar tantos Porque absorbe menos Pues Emanes o Lidl Si yo estuviese solo en este video Daría por ganador al Lidl Por relación precio-calidad Pero, como dijimos Dos opiniones Vamos a ir por el empate, me parece La primera El primer empate de la serie Ha sido un empate ¿Por qué? Porque si bien Lidl es más barato Y repito Yo me inclino por Lidl Por las cosas que te dan Sí que hay gente que tal vez Prefiere usar otro tipo de shampoo Y por ejemplo este No va a salir más barato Que uno de Head & Shoulders O uno más caro Así que creo que le vamos a dar empate Pero sepan la opinión de cada uno Que yo me inclino por Lidl Alba está más en el medio Pero le vamos a dar empate Para que la serie siga Así que recuerden suscribirse al canal Para ver los próximos videos de esta serie Se vienen lácteos y carnes Eso sí, van a estar interesantes Así que muchas gracias Alba por participar Recuerden suscribirse Ver los videos anteriores de esta serie Ponerle me gusta Compartir Y será Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.